hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo eliminar mi cuenta de mega punto nz definitivamente empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detallada para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien mega se ha posicionado como una nube de almacenamiento bastante idónea para trabajar ya todos conocemos esta marca que tiene años en el mercado y aunque se ha visto esclipsada por otras compañías como el mismísimo google drive mega nos da bastante campo para poder almacenar nuestra información lo mejor es que podemos gozar de forma gratuita hasta de 20 gigabytes y podemos utilizarlo en nuestro teléfono móvil o en nuestro computador ahora bien quizás en algún momento nosotros deseamos eliminar nuestra cuenta de mega puede ser porque alguien como tal haya ingresado a nuestra cuenta y nosotros no queremos que vuelva a hacerlo o sencillamente sospechamos que alguien lo hizo y no queremos correr riesgo de que vuelva a suceder en este caso primero que nada te digo que no tienes que eliminar tu cuenta de mega basta con hacer ciertas cosas a nivel de seguridad por ejemplo entras a ajustes en tu cuenta de mega de baja seguridad y luego a historial de sesiones y vas a poder confirmar si alguien ha logrado burlar la seguridad e ingresar a tu cuenta de mega o si son sencillas ideas ok si puedes ver algún dispositivo que es un intruso o que no identificas puedes sencillamente como tal eliminarlo para eso le das clic derecho y le das a lo que es la opción de cerrar sesión y ya está ahora si tú como tal quieres realmente eliminar tu cuenta de mega porque ya no la vas a usar más te vas a crear otra o sencillamente te pasaste a una nube nueva pues te voy a explicar cómo hacerlo desde el computador que es el método más cómodo ok en este punto vamos a ir al computador para ver el procedimiento bien ya estamos dentro de mega esta es la interfaz principal que ustedes conocen y nos vamos a ir a nuestro perfil clicamos aquí y vamos a tener estados ajustes logros etcétera nos vamos a quedar en ajustes que nos interesa aquí vamos a ver nuestra información personal y muy importante nos tenemos que desplazar hacia abajo ok en la parte de abajo vamos a encontrar un apartado que dice eliminar cuenta vamos a pulsar allí y cuando pulsemos allí va a aparecer un cuadro emergente que nos preguntará si realmente deseamos eliminar nuestra cuenta de mega una vez que toquemos allí no hay vuelta atrás pasará a eliminarse toda la información de nuestra cuenta bien chicos ya saben cómo se hace esto lo pueden hacer cómodamente desde su computador tal como vieron y así deshacerse de mega ahora regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activa la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo